Música No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más Nos quedó un par de canciones Que bailar sin más vergüenza Nos sobraban tentaciones Y de cartones de apariencias Nos faltaba el compromiso Nos quemaba la impaciencia De buscarnos sin permiso Música Anda vístete Que ya no llegas Música 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 Música